El río del maíz, la tierra, está bajando el río, está bajando el río, aquí estamos en el río del maíz, está bajando el agua, ahí están los rápidos, que es la parte de la altura del toro hacia abajo, y esta parte es hacia el pollito, que ahí estamos, viendo la hoja del río, aquí en el puente de Santo Río, papá. Saludos.